Estuvimos con parte del frente del Chaco Merezemá, y partidos, por ejemplo, como el Frente Grande, concertación del partido que preside Raúl Acosta. Realmente fue un encuentro muy importante, nosotros les comunicamos que, bueno, como salió hoy en toda la prensa, el 21 de abril nosotros tenemos internas, el partido justicialista, entonces comenzamos a trabajar con los distintos partidos que integran el Frente Chaco Merezemá. Nosotros comenzamos en el 2007 con 7 partidos, incluido el justicialismo. En las elecciones del 2011 fueron 11 partidos. Entonces vamos a ver qué es lo que logramos, incorporamos más, cuántos terminamos, y salió la idea propuesta por el gobernador de comenzar a partir de febrero, de los primeros días de febrero, hacer un congreso, pero no de un día. O sea, hacer un congreso que signifique reunirnos en distintos puntos de la provincia, todos los partidos armando comisiones en los principales temas, salud, educación, seguridad, inclusión social, todo lo que, donde pueda tener participación la ciudadanía, pueblos originarios. O sea, todos los temas que pueden ser importantes, todos los temas son importantes, pero tocar todos y los más esenciales y que estén vinculados a la gobernabilidad. Entonces haríamos un congreso con todos los partidos que integran el Frente Chaco Merezemá. Dividiríamos estos en comisiones, que se irían reuniendo no solamente en resistencia, sino en las cabeceras de los departamentos, en los pueblos, en las ciudades, y allí sesionarían las distintas comisiones, una comisión de educación, una comisión de seguridad, bueno, de todos los temas que están referidos a la gobernabilidad. Con la participación de las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, entre autárquicos, todos los miembros de funcionarios que tengan los partidos que integran el Frente, en el Ejecutivo, el Legislativo, en fin, en todas las esferas de gobernabilidad. Aparte, la idea es traer referentes, por ejemplo, en temas de seguridad, referentes nacionales, como puede ser la Ministra Aníl Agarré, o puede ser el Jefe de Gabinete, o puede ser Randazos, si tratamos el tema de transporte, tema puerto, traer quien sepa sobre el tema, o sea, eso ir mezclando con las comisiones que nosotros vamos a tener propias, y en cada comisión vamos a incluir un representante de la juventud, para que también aporte ideas nuevas de cada partido, para que aporte ideas nuevas, para que nos dé una perspectiva quizás distinta a lo que ya tenemos ejercicio en el poder y demás. Eso se va a hacer con fecha de iniciación y no con fecha de cierre.